Hola, bienvenidos a mi canal, soy Chusy, como veis estoy otro día más en Bravehead Y bueno, no conseguí otro Pain de estos Locos, LED Paint, a ver si por aquí me encuentro alguno más Así que vamos a investigar esta zona, esto ya le queda poco, vamos a investigar todo esto Espero que esto no me dé calor Uf, hay mucha radioactividad ¿Me tendré que volver para hacerme el traje o qué? Parece que el líquido rojo este es caca Sí Radiación Va a ser que no voy a poder entrar aquí Me sube mucho la radiación Calla, 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 vámonos Vamos a ir a casa Y nos vamos a hacer el traje tan contentos El traje o El casco, hombre, yo supongo que el traje El traje más Putente A ver si espero tener materiales Que esa es la otra Voy a coger oxígeno de aquí No, de aquí Me queda muy poco Debería poner Estoy por coger y cargarlo A ver Voy a pillar todo lo que pueda Vale, ¿y ahora cómo estaría? Que no lo vea Está vacío casi Voy a rellenarlo Ahí estaría A ver, vamos allí Voy a ver si encuentro algo así de eso Pero no creo De pasada Y de aquí nos iremos a ese de allí, supongo Vamos a ver Si encuentro otra mierda de esas Así de De pasadita Estaría de puta madre Ahí está el pavo Ahí nos hemos encontrado el primero Vale Pues nada, seguimos Vamos para casa Nos hacemos tranquilamente Nuestro traje Y podremos pasar por allí Porque si no con la radiación Y todo Nanay Nanay, amigos Vale, tranquilo que llegamos Don Wally Y una palanca de estas no vendría mal Una de estas Hombre, está entera Uf, no sé ya Ahora veremos Ahora veremos Y el tanque doble, gente El tanque doble Que no me lo he hecho Hay que hacerse el puto tanque doble Now Tanque doble Tanque doble Pero ya Eh, ¿dónde estás? ¿Qué me han dado? Ah, no, aquí Let paint Paint y leat Paint? ¿Qué coño es paint? Paint y leat Ni puta idea ¿Esto qué? Dos condones Dos weirdos Cuatro plastic Vale, dos condones No sé yo Tengo uno, tío ¿De dónde consigo condones? ¿Y si me? ¿Me darán condones? A ver, a ver Ahí, 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 ahí Te bajo un poco la sed Pero esto te da cositas Aleatorias Plástico Lo peor A ver si consigo A ver si hay suerte Mira What? Ah, vale Parece que me han dado Una botella de mi meado ¿Tendré suerte? No Joder Ahora no me va a tocar Ya veréis Ahora no me va a tocar Vale, vamos a beber Comete No, de momento no Tío, necesito un condón Un condón ¿Dónde habrán condones? ¿Dónde habrán putos condones? Y paint, tío ¿Dónde coño hay paint? ¿Pone paint, tío? Y leat ¿Qué coño os lea? Si, tengo el ojo del hombre este A ver, guárdate Esto Esto Vale Pues el traje, tío Por lo menos Dame el traje Por lo menos LED paint 2 LED paint 2 Tíos LED paint 2 A ver Especial antenas Helmet Protection From radiation Ah, pues no viene mal La directo más 50 La directo más 25 Voy a hacer este Aluminio y glass Aluminio y glass Vale Ahí está Por lo menos, gente Algo es algo Habemos casco Ahí está Vale, ahora me faltaría El este Solo, tío Solo eso LED paint Solo LED paint Y esto Condón Un condón Y lo tendría De donde consigo condones De donde, coño Me voy a ir a ver Aljado mazo A ver si tiene Esto voy a pillar Esto también Esto cometeré Ahí Listo Condones, tío ¿Tienes condones? Dime que tienes condones Por ahí, por favor, eh Tú eres de tener condones Por ahí Por todos los lados Que estabais aquí Pasándolo pipa, eh A ver aquí Esto es un condón No, tío Tiene que hay condones Por ahí, por favor Y este hombre Pone ahí la mano Como para algo Pero No tengo ni puta idea Ni puta idea Tío, condones ¿No tienes? ¿De dónde consigo yo Condones? Si se puede saber ¿De estas cajas? No Y no hay ninguna caja Más por aquí Hombre, hay una Voy a mirar Ya que estoy, ¿no? Voy a investigar bien Todas las cajas Digo yo que en alguna Me dan condones Digo yo Y antes de terminar Este capitulín Vamos a ir a Vamos a ir a Embeciar la zona roja Deja esto Hazte una botellita O dos Una Vale Pues nada Miremos de caja en caja Y tiro por lo que me toca A ver por aquí Miremos de caja en caja Y espero encontrar Condones Tío A ver Dime que tú ¿Esto qué es? Tijeras No hay condones No hay condones voladores No Eh Condones Condones, gente Habemos condones Vale, pues vámonos, ¿no? Vámonos Gracias Vale, ya tengo los dos condonitos Me faltaría el LED paint, tío Para el puto traje Sería la clave Lo tendría todo ya Lo tendría todo ya Vale, me meto por aquí Vamos Vale, voy a pillar el condón Que tengo aquí Y a ver ¿Qué necesitaba esto? WIDE 2 Plastic 4 Eléctrica Tape 2 1 y 2 ¿Qué más hemos quedado? Que ya no me acuerdo Joder WIDE 2 Y WIDE Habrá que pillar, ¿eh? WIDE habrá que pillar El otro que era Joder Menuda memoria de pez Plástico Plástico 4 1, 2, 3, 4 WIDE Vamos a por WIDE Eso se pilla De los cables De los cableados Como este Vale ¿Me ha dado 1 o 2? No lo sé Pero voy a pillar más Mira, aquí tenemos más Perfecto A ver, un poquito más de WIDE No hay más Tiene que haber más Por ahí Hay mucho cable roto De estas bolitas de aquí Se coge Plástico Pues no veo ahora, ¿eh? No veo ningún cable Sueltecilio A lo mejor por aquí Ahí parece que hay uno, ¿no? ¿O no? No, 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 no No Vale, aquí a lo mejor Sí que hay Y como aquí tenemos oxígeno Don't worry Mira, aquí hay uno Coño Vale Métete aquí dentro Cojo oxígeno Vale Yo creo que con este Sobra ya, ¿eh? Vamos para base Nos crafteamos ahí Ricamente La segunda bombona La mejorada Con dos condones Extra duros y fuertes Para poder resistir Todo tu oxígeno Del día A ver cuánto subirá A lo mejor subía 100 Tío, yo que subía 100 A ver Eh... Dar calor Y la otra que hago La tío La guardo A ver A ver a cuánto sube 100 Lo que hemos dicho Vale, pues la otra La otra me la puedo equipar No sé yo La voy a guardar aquí Junto a esto 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 Y una de estas Porque voy a hacer agua Ahí la batería Las baterías Vale Sería una de agua Y me voy a hacer otra palanca De estas Una handy scrapper Creo que tengo aquí Yerrete 1, 2, 3 Poeta inglés Vámonos Vamos que nos vamos Gente Vamos que nos vamos Chavales A la zona roja Debería hacer Eh... Eh... Esto No A ver si lo veo Esto Batería Refined Metal Y Plastic Batería Refined Metal Y Plastic Perfecto Perfecto Es para rellenar El oxígeno Así por si acaso Me quedo tirado Tenemos oxígeno Para ver y tomar Voy a comerme una de estas Me la voy a... Bueno, al momento no Vale, pues nos vamos así, ¿no? ¿Dónde está aquí? Vámonos Con dos cubones Vámonos para allá Mire ahí No, vamos directamente a este ¿No quiere encender? Ahora La verdad que el juego está Precioso Precioso Es un Early Access Así que Irá metiendo cositas Más adelante La historia Que la verdad que me incida bastante Tiene que ser bastante divertida Con el humor que tiene esta peña Vale, pues nos meteremos por ahí Espero que con el casco este Aguantemos un poco más Porque no tengo pain de ese loco Así que... A ver qué sucede Lo que creo que voy a hacer es guardar la partida Porque no tengo ganas de volver a empezar otra vez como antes No me jodas más No me jodas más, loco Vale Víjate aquí Oxígenus Guardamos la partidusca Sí Y vamos para allá A ver A ver qué nos depara el futuro A ver si ahí puedo poner Otra estación Sería lo suyo Vale Voy a intentar no tocar El líquido este Que no me fío un pelo Qué bonito, tío Foto Vale, vente por aquí A ver qué cojones es eso Pongo una estación aquí, tíos ¿Esto qué coño es? En serio Un tanque de paint Y no puedo No puedo coger paint Mierda No puedo coger paint Sería lo suyo, ¿no? Eh, por aquí Míralo Drill ¿Qué coño es el drill? Mierda Drill Ah, esto, coño Vale, vamos a poner primero Una de estas Que me veo lo que va a pasar A ver, voy a ponerla Justo por aquí Por aquí Vale, perfecto Don't worry, be happy Esto parece bastante grande, eh Y aquí hay paint, tíos Aquí hay fucking paint Así que me voy a poder hacer el traje Easy peasy, chavales A ver ¿Cómo va esto? Paint ¿Qué ha pasado? Empty Está vacío Hostia, esto se va a romper en breves, eh Esto se va a romper en breves La luz Voy a ponerme la luz Que no me la pongo nunca Mira, paint Vale Pues por aquí hay paint Por ahí Eh, mira Aquí hay otro Y lean Necesitaba paint Y lean Que lean Ahora mismo No sé qué coño es Aquí También puedo extraer Pero esto está en la mierda ya Y esto no sé qué es Ah, lean A plate Pues Esto es lo que hay que pillar Esto es lo que hay que pillar, gente Lea Perfecto, tíos ¿Esto qué es? I don't know Vamos a ir al oxígeno ¿Dónde estaba? Aquí Don't worry, man Bueno, ahora vamos a llegar a base Vamos a hacer el traje Y todo de puta madre, chavales Todo de puta madre Tenemos de todo Tenemos Lea Tenemos paint Voy a pillar más de esto Por los loles Vale ¿Esto qué es? Aquí no hay nada Quedan muy poquitos en verdad Una caja Mierda Vale Vale, vamos a volver Rápidamente Pido oxígeno y sigo investigando Vale, tenemos un montón de esto De paint Deberíamos coger a lo mejor un poquito más Y... Hemos pillado una batería Y un par de cosas Interesantes Vale A tope Vámonos Que bonito es este juego, tíos Que bonito este juego Espero que no lo dejen de lado Como muchos hacen Y sigan, tío Porque la verdad que... Que está muy, muy, muy interesante Muy interesante Muy, muy interesante Ve mucho de subnártica Y de otros juegos Pero la verdad que está muy, muy, muy interesante Ya que hay un pedazo de cacho De trozo de... De esto Que no me voy ni a acercar Que me está subiendo La mierda esa Vale, pues estaría esta misión hecha también Solo nos faltaría ir allí, ¿no? Vale Pero si no, sin antes Irnos a casa Hacernos un traje Y todo el rollete Quiero el traje Que lo vamos a hacer Nowhere Lo que no sé es si Pain Me haría falta pillar un poco más, ¿eh? A ver, bote esto Pain, tío A ver si encuentro más por ahí Tiene la luz Que con la luz digo yo Que lo veremos mejor ¿Esto qué coño es? No tal, ¿no? Frío, dice Vale ¿Esto qué es? Una gota, ¿no? Sin más Mira, Pain Es que no se ve casi, ¿eh? Vale Está todo hecho una puta mierda, ¿eh? Y esa música, ¿por qué? ¿Por qué han puesto esa música? Si no pasa nada Está todo bien Pues no veo más paint, ¿eh? Míralo Escondido, tío puta Vale Pues yo creo que con esto Y un bizcocho Pidamos aquí Oxígenus Y nos vamos para casa A ver, cómete Y bébete Esto Vale, vámonos Para casa Go, go, go Madre mía Se va de puta madre Con los tanques estos De oxígeno, ¿eh? Con cien de oxígeno Me faltaría un propulsor A lo mejor un poquito más potente ¿No? Ya lo pondrán seguramente Segurísimamente Voy a coger oxígeno de aquí Y para casa directamente 500 metros Nos hemos ido a casi un kilómetro, ¿eh? De casa Como nada Tengo muchas ganas De saber cómo construir Mi propia casa Y todo ese rollo Que han dicho A lo mejor todavía No está implementado Vete tú a Sabel Pues solo me quedaría Esa misión, gente Nos vamos a ir a casa Nos vamos a poner el traje Y vamos a ir Coño Y vamos a ir para allí Are you listening? Damn Uh Yeah Uh